Este es el monitor ganadero de la semana, hoy desde el MAC, porque las novedades más importantes vienen desde este mercado. Hubo quebrantos en todas las categorías, el novillo de exportación se mantuvo sin cambios, la carne también y para la invernada algunas correcciones que ya vamos viendo en la placa número 1 para empezar a hacer el recorrido de todos los mercados. En la invernada tenemos alguna leve mejora para el macho y hembra liviano, pierde terreno al ternero de 180-200 kilos, un 1%, se va a 425 pesos. Para el MAC, quebrantos en todas las categorías, pierde un 1% el novillo, un 1% el novillito, 2% la vaquillona, máximos corrientes de 335 y 330 para lo especial de la vaca también pierde terreno, un 3% y la conserva y el toro de la mano de bajas importantes en lo que es la exportación, que ahora les voy a comentar, también pierde terreno, un 2 y un 3% respectivamente. La carne se mantiene sin cambios por ahora, muchas fuerzas hay que hacer para vender en estos precios, 7.15 en máximo la liviana, 6.80 la media y 6.60 la más pesadita y para la exportación sin cambios, para el novillo, pero con mejora importante para la vaca hue y baja de un 8% para lo que es la vaca china de 440 a 450 pesos, perdiendo muchísimo terreno contra la semana pasada. Este fue el Monitor Ganadero, hasta la semana que viene.